El Ministerio de Economía y Finanzas está implementando medidas para reactivar la economía a través del impulso de la inversión pública y privada, simplificando trámites, destrabando cuellos de botella, generando así confianza en los inversionistas. Como resultado de estas acciones, se espera una tasa de crecimiento de 4% para el mes de abril y tal como le comenté, tenemos estimados preliminares que una cifra similar, es decir, 4%, también vamos a obtener para el mes de mayo. El oficio dirigido a la calificadora Fitch Ratings tuvo por objeto reducir la incertidumbre derivada de la actual situación de Petro Perú y evitar una percepción negativa de la empresa a nivel nacional e internacional, enfatizando que la empresa ha iniciado un proceso de reestructuración interna que ha sido aprobada por su directorio y está sujeto a la supervisión de Fonafric. Y el directorio de Petro Perú que serán presentadas al Consejo de Ministros en las próximas semanas para su aprobación y serán anunciados por la señora Presidenta de la República, el Premier, no. El Estado no está contemplando ningún aporte de capital que debilite al fisco. Como he manifestado anteriormente, el Poder Ejecutivo viene evaluando la mejor estrategia para darle soporte financiero a la empresa, que no pasa por un aporte de capital. Petro Perú pasó de generar utilidades acumuladas a acumular pérdidas, una pena. En el periodo 99, desde 1999 hasta el 2019, la empresa reportó una utilidad neta acumulada de cuatro mil millones de soles, lo que contrasta considerablemente con lo sucedido entre el 2022 y el 2023, donde acumuló una pérdida en esos dos años nada más de una cifra similar, es decir, cuatro mil millones de soles. Se espera que la empresa pueda iniciar un proceso de recuperación que le permita mejorar su situación. En este contexto, el gobierno no plantea el escenario de una quiebra o una liquidación.